Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. Vamos a hablar en esta ocasión un pelín de antropología, de economía como no, de historia, de sociedad. Y vamos a ver si podemos darle una lectura a muy largo plazo a propósito de lo que está pasando con la COVID-19 y los posibles escenarios de cambio en la sociedad, en las relaciones humanas, entre ellas desde luego las de mercado, las económicas, y lo dicho, las sociales. Para ello le damos la bienvenida a Norma Correa Aste, ella es antropóloga social, investigadora, docente, y nos va a ayudar a desentrañar estos escenarios de cara a futuro, pero un futuro que esperamos sea no tan distópico, pero más bien quizás utópico. Bien, Norma, reitero las bienvenidas, la primera reflexión, siglo XIV, Europa Occidental, tras la gran peste hubo cambios en las relaciones entre la servidumbre y los grupos de poder de aquella época, en concreto nobleza e iglesia. Esos cambios se cantaron pues en una disminución de la servidumbre y el surgimiento más bien de una nueva clase social, la burguesía, en siglos posteriores, y con ello ya un nuevo mecanismo del mercado, económicamente hablando y evidentemente socialmente hablando. ¿Tú crees que eso ocurra de aquí a 10, 20, 30 años a propósito de esta COVID-19? Gracias de nuevo, Norma. Gracias a ti, Eduardo, un gusto estar aquí en el programa. Y bueno, creo que planteas un tema muy sugerente, ¿no? Y de hecho, digamos, de diferentes disciplinas y espacios se viene discutiendo sobre cuál será el impacto de esta pandemia, ¿no? Digamos, queda claro que ahora los prioritarios responderán a la emergencia y, digamos, la gran mayoría de países está tratando de hacerlo. Aquí en el Perú tenemos, como todos sabemos, un desafío enorme por delante, ¿no? Pero, digamos, si adelantamos un poquito la película, ¿no? ¿Cómo va a quedar el mundo cuando hayamos superado la etapa más crítica, no? Y en ese marco yo diría que vamos a encontrar una situación paradójica, ¿no? O sea, por un lado, creo que vamos a ser en general más conscientes de las desigualdades, ¿no? Correcto. Económicas, sociales. Sin embargo, creo que las brechas se van a ampliar. Entonces, es por un lado una combinación entre mayor conciencia y la problemática, pero que, digamos, en términos concretos vamos a ver mayores brechas educativas, laborales, un incremento de la pobreza, ¿no? Y ante ese, digamos, escenario nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, Norma, ¿tú no crees que esto, pues, sea una suerte de, vamos a, perdona que sea tan efectista, pero tú no crees que esto replique un poco lo ocurrido tras la gran peste en Europa, Europa occidental, no sé, siglo XVII, XVIII, XIX, donde esta, digamos, relación, que no fue simbiótica, más bien fue una relación parasitaria, ¿no? Entre servidumbre y grupos de poler donde se redujo. ¿Tú no crees que, por ejemplo, la desigualdad en economías regionales, en este caso América Latina, como ejemplo, tú no crees que entonces que se reduzca? Más bien tú hablas de una ampliación de las brechas. Sí, yo creo que, lamentablemente, eso va a pasar ahora, claro. Digamos, ¿cómo podemos evitarlo, no? O sea, a ver, vamos a decir, mi buen deseo, ¿no? Es que este incremento de conciencia colectiva sobre la desigualdad, sobre su persistencia, sobre cómo afecta a, digamos, a determinados grupos sociales más que a otros, esta toma de conciencia que estamos teniendo sobre, por ejemplo, la importancia de los bienes públicos, de, por ejemplo, tener una buena salud pública, ojalá que esa toma de conciencia tenga una expresión política y tenga una expresión técnica. ¿Qué quiero decir? Que para responder estas brechas, ¿no? Digamos, más allá de la toma de conciencia, que es bastante importante, se requieren efectividad de políticas públicas, efectividad de políticas económicas, efectividad de políticas sociales. ¿Qué supone eso? Crear un aparato estatal más efectivo, más eficiente, ¿no? Y también crear, digamos, una dinámica de mercado que, digamos, además de promover la productividad, que estamos de acuerdo, es muy importante, ¿no? También promueva, pues, condiciones más equitativas, más justas, ¿no? De participación en la economía. Entonces, ese salto no es automático, como tú bien sabes, ¿no? Eduardo, como economista que eres, ¿no? Entonces, ese es, digamos, yo tengo, pues, un optimismo moderado, ¿no? Porque soy plenamente consciente que ese salto a instrumentos de política pública no es automático, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues, es una visión que hay que decirle a nuestros amigos y amigas muleras, muleros y muleras, que definitivamente también, por fío, en el ejemplo de la gran preste europea del siglo XIV, también se dio, o sea, así como hubo una disminución de la servidumbre, de las relaciones de servidumbre, también aumentó. ¿Y aumentó dónde? En Europa del Este, ¿no? Luego ello se importó, desgraciadamente, a la América Española, ¿no? Y, obviamente, con sus consecuencias, ¿no? En corrupción, instituciones débiles, caudillismos, en fin, informalidad, ¿cómo no? Entonces, tú hablas de que probablemente las brechas de no aplicarse políticas o de no aplicarse, digamos, una mejor y más eficiente gestión del gasto se podrían ampliar, ¿no es cierto? Vivimos, tras estas crisis del pasado, históricas y económicas, vivimos cómo el capitalismo, el capital en general, se transformó en una etapa mercantilista, ¿no? Que básicamente coincidió con nosotros, ¿no es cierto? Con la conquista de América. Luego una etapa industrial y una etapa, también de un siglo XIX, y una etapa financiera, ¿no? El siglo, digamos, XX, siglo XXI. ¿Tú crees que realmente haya posibilidad, un espacio de una nueva, digamos, forma de ver el capital? Y ello, desde luego, también tiene que ver con un nuevo contrato social. ¿Cuál es tu reflexión? Mira, bueno, es una pregunta muy, muy sugerente, ¿no? Y justamente, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Acá para tu audiencia mulera que está siguiendo este programa, ¿no? O sea, todos sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, vamos a aterrizar esa reflexión al caso peruano, ¿no? Todos sabemos que, digamos, mejor dicho, siempre sabíamos que la informalidad, ¿no? Era un problema en el Perú, ¿no? Correcto. Pero, de alguna manera, hasta yo diría que se aceptaba, ¿no? Como parte de la forma como operaba la sociedad, o un contexto donde, en algún momento, se generó después este mito, ¿no? Del emprendedor, ¿no? Y ya, y lo dejamos pasar, ¿no? Porque convenía, ¿no? O porque simplemente era efectivo. Llega la pandemia y nos revela claramente que la informalidad es una condición estructural que nos complica, no solamente el tema de desarrollo económico, sino el desarrollo social. ¿En qué sentido? ¿Por qué creen ustedes que ha habido tanta dificultad para hacer los padrones de los bonos COVID? Efectivamente, hay muchas cosas que el Estado tiene que mejorar alrededor de su gestión de información, alrededor de la rapidez de las medidas, eso queda claro. Pero también es cierto que parte de ese problema tiene que ver que ha habido una proporción importante de la población que ha preferido estar fuera del radar de los registros oficiales por diferentes razones, ¿no? Entonces, volviendo a la situación, todos sabemos que ahorita aproximadamente el 70% de la economía peruana es informal. Se estima que habría un incremento del 75%, ya veremos. Pero el asunto es, para voltear eso, ¿no? Para voltear eso y volvernos a una sociedad que recientemente es más formal, ok, no solamente es un asunto de legislación, de decretos, de regulación, que ojo, es importante, ¿ah? No solamente es un asunto de tener políticas efectivas, que también es importante. Es un asunto, y no solamente es un asunto de tener empresas que comprendan la centralidad de garantizar condiciones de trabajo. Todo eso es necesario, pero lo que también es necesario, y pocas veces hablamos, es que el ciudadano peruano promedio comprenda, comprenda que la formalidad es necesaria para, por ejemplo, tener un mejor servicio de bienestar social, mejores servicios públicos. O sea, ahí viene, por ejemplo, esta, digamos, relación de ida y vuelta que fundamenta la política social, la relación entre tributación y servicios, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, eso, que es un asunto crítico, es algo que yo, por lo menos, mi humilde, digamos, opinión, es que en la sociedad peruana no hemos hecho esa relación. Y por buenas razones, porque el Estado ha sido ineficiente, ha sido corrupto, hay problemas de corrupción que lamentablemente persisten, hay problemas serios de calidad de servicios, o sea, la ciudadanía, de alguna manera, en el Perú ha crecido bajo la mentalidad de resuelve como puedas, ¿no? En un contexto de un Estado que tiene servicios, pues, de baja calidad, ¿no? Pero bueno, para nosotros, por ejemplo, dar el gran salto, después del bicentenario, necesitamos entender que esta lucha contra la informalidad es un asunto que nos compete a todos y que sobre todo compete al, digamos, ciudadano que a través de su decisión, no solamente de formalizarse, sino de contribuir, ¿no?, a través de tributos o qué sé yo, tiene, digamos, para mí, dos espacios de incidencia bien importantes, ¿no? Primero, un espacio de incidencia hacia el gobierno, ¿no? Decirle, oye, hay una responsabilidad frente al contribuyente, ¿no?, frente al ciudadano, pero también, ¿no?, esta, digamos, responsabilidad y capacidad, de exigir un mejor servicio público, ¿no? Porque qué es lo que ha pasado en el Perú, es, de alguna manera, esta frase que se le atribuye a Richard Timtus, uno de los principales pensadores de la política social, cuando él decía que el problema de los servicios, cuando son, o sea, el problema de servicios dirigidos a los pobres es que terminan siendo pobres servicios, y un poco aludiendo a lo que nos ha pasado en el Perú, por ejemplo, con temas como salud o educación, ¿no? Entonces, de alguna manera... Tiene que ver con la eficiencia del gasto, ¿no? No gastar más, sino ser más eficientes. Sí, tiene que ver con la eficiencia del gasto, pero tiene que ver también, pienso yo, con la mentalidad del ciudadano hacia la importancia del servicio público, y que, para que ese servicio público exista, es verdad, tú necesitas un Estado más eficiente, efectivo y todo lo demás, estamos totalmente de acuerdo con esa parte de la ecuación, ¿no? Pero también necesitas una ciudadanía que no solamente demande, sino se comprometa. Y en temas, por ejemplo, de política social, el compromiso pasa necesariamente por tu capacidad de contribuir al sistema, ¿no? Que va a permitir financiar servicios públicos, va a permitir apoyar a quienes tengan necesidad, etc. Entonces, eso, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, digamos, que era más amplia, para mí es un ejemplo muy concreto, ¿no? Del tipo de cambios, que son, digamos, no solamente son reformas, reformas de política, son reformas de mentalidad que tenemos que tener en el Perú, y si se da, ojalá, ¿no? Podremos, de acá, cuando nuestros hijos sean grandes, un país donde tengas una educación pública de alta calidad disponible para todos, una salud pública de alta calidad disponible para todos. O sea, esa promesa republicana pasa por este tipo de cambios, digamos, que parecen puntuales, pero que son fundamentales a nivel de las mentalidades de cómo el ciudadano peruano sea vinculado con el Estado, ¿no? Correcto. Entonces, se trataría, pues, tratando de etiquetar esto, ¿no? De ponerle, pues, una etiqueta, pues, no sé, un capitalismo más empático que no solamente vaya de ida, sino también de vuelta, ¿no? Donde el rol ciudadano y, como lo de la empresa, también sea crítico, ¿no? Norma, hemos visto dos dimensiones muy interesantes, ¿no? A propósito de los grandes cambios sociales que se nos pueden venir para los próximos años, yo creo que va a ser menos de un siglo, esperemos, ¿no? Con la rapidez que están sucediendo las cosas, tu reflexión final, ¿no? Norma, porque hay efectivamente una lectura, yo no voy a decir de optimista moderada, no te voy a poner en esa línea, pero sí de, digamos, optimista con experiencias, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión final? ¿Qué cambios en concreto estarías tú por ver, vamos a poner un horizonte de 30 años, vamos a hacer como juguemos a que somos economistas, tu reflexión final a propósito de esto, cambios concretos que tú puedes detectar desde tu campo de estudio, bueno, como te decía, ¿no? En general, una mayor conciencia sobre la importancia de tener servicios públicos efectivos, ¿no? De tener un estado eficiente, una mayor conciencia de también, digamos, la importancia de tener, digamos, un mercado que funcione, ¿no? Por ejemplo, en este contexto, digamos, poco se habla del tema de los actores, digamos, de mercado, del sector privado, pero que son importantísimos, ¿no? en una perspectiva de reactivación económica y claro, ahí tenemos una enorme diversidad, ¿no? Tenemos la gran empresa, tenemos las pequeñas y medianas empresas y yo creo que de una manera vamos a tener, yo diría, esta doble mirada, ¿no? sobre la importancia de un mejor dinamismo por el lado del sector privado, dinamismo, digamos, en el marco también de un funcionamiento más ético, ¿no? Más transparente, menos corrupto y un estado, a su vez, también una expectativa de un estado que no sea corrupto, que sea más eficiente, que sea más efectivo, pero eficiente en la entrega de los servicios, ¿no? Porque yo creo que a la larga buena parte de la legitimidad, no solamente de este gobierno, de los que van a venir, se va a jugar justamente en la efectividad del aterrizaje, ¿no? De las medidas en la vida del ciudadano, ¿no? Entonces, mira, yo sí en lo personal guardo cierto optimismo en la medida que yo creo que a pesar de todas estas dificultades, ¿no? Y a pesar que el distanciamiento social inicialmente nos puede haber congelado como sociedad, la sociedad ha reaccionado dentro de sus posibilidades, ¿no? Hemos visto muestras de solidaridad, hemos visto, digamos, yo tengo mucha esperanza, por ejemplo, en los jóvenes, el tipo de reflexiones que están haciendo, ¿no? Digamos, la centralidad que le dan a la creación de bienes públicos. Entonces, yo sí quiero pensar que vamos a pasar a una etapa donde, digamos, esta agenda social y una agenda, digamos, económica que ayude a la inclusión y a la superación de la pobreza va a estar más puesta en agenda, ¿no? Pero, como te digo, hasta ahí estoy optimista. Cómo esto se traduce a nivel programático es donde todavía tenemos que tener, digamos, mirar las cosas con calma, ¿no? porque, a ver, exactamente, porque, a ver, mira, nosotros podemos tener, ahorita nos podemos invertir un discurso superpopulista que podrá ser utilizado por quien quiera del espectro político recogiendo estos temas de servicios, efectividad, y claro, el asunto con los populismos es que tarde o temprano se pagan, ¿no? Se pagan en términos de libertades, de derechos, del desarrollo, el desempeño en la economía, ¿no? Y yo creo que los peruanos tenemos que ser conscientes, ¿no? Miren, hasta más o menos 2000, a mediados de la década del 2000, ¿no? Aprox, ¿no? El Perú tenía aproximadamente, aproximadamente la mitad de la población peruana estaba debajo de la pobreza monetaria. ¿no? Antes de la pandemia, alrededor del 20%, ¿no? 30 puntos porcentuales de reducción, que fue motivo por el cual el Perú fue alabado a nivel internacional. Estábamos todos de acuerdo que si bien eso era un tema importantísimo en función a la expansión, por ejemplo, de la clase media, quedaba claro que también persistía mucha precariedad, ¿no? Mucha precariedad, mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que la pandemia nos ha mostrado es que este, digamos, abanico de vulnerabilidad en el Perú se va a ampliar, ¿no? Gente que va a recaer a la pobreza, clase media, que va a haber sus posibilidades recortadas. Entonces, en ese contexto sí va a ser bien importante procurar, yo diría, a nivel de, ya el debate público y el análisis, mayor empatía, ¿no? por las circunstancias de las personas y tratar de promover un diálogo, ¿no? Este es un país que lamentablemente tiende a polarizar tempranamente muchas discusiones y por eso hay temas, pues, que no se han podido concretar hasta ahora, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la reforma laboral que es un tema tan central, pero que desde el tema de la ley Pulpín prácticamente no hemos visto mayores avances porque se terminó polarizando. Entonces, yo quiero pensar, quiero, mis buenos deseos, orientarlos a que los peruanos vamos a salir con la madurez necesaria para poder sentarnos a debatir estos temas álgidos, reconocer nuestras diferencias y tratar de encontrar un curso de acción que sea lo mejor para el conjunto del país. Correcto, Norma, bueno, con pena, me despido de ti, que no sea la última vez que te tengamos acá en Cuaderno de Economía. Ok, y muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos han seguido por las redes. Hasta luego. Gracias. Bien, amigos de la MULA, en función a lo que hemos conversado con Norma Correa, podemos, en todo caso, dibujar quizás un escenario no tan distópico, pero tampoco es utópico, ¿no? Sin duda es un escenario de aquí a largísimo plazo, quizás 20, 30 años, con retos y desafíos, ¿no? retos y desafíos que tienen que ver desde luego con mejorar la política pública de gasto, reducir las brechas de las que hablaba Norma, ¿no? Y, cómo no, una suerte de nuevo, digamos, esquema de desarrollo social que combata, evidentemente, como dijo Norma, la informalidad, ¿no? Y, cómo no, conocer la informalidad. La informalidad todavía sigue siendo un gran misterio para los científicos sociales y probablemente también provocar el surgimiento de un capitalismo, digamos, más moderado en su impronta, ¿no? Por acaparar mercados, ¿no? Por fagocitar estos mercados, ¿no? Un capitalismo quizás más empático de ida y vuelta donde la participación estatal, donde la participación del sector privado, de la sociedad civil, sea, pues, una participación más armoniosa y menos parasitaria de grupos de poder hacia clases o cantones vulnerables de la economía. Esta ha sido una edición especial más de Cuadrón de Economía. Soy Eduardo Recova. Muchas gracias.